Ahí está el casting, quiere entrar el Among Us. Hola amados y amadas, espero se encuentren listos para una nueva reacción pepáurica porque el día de hoy vamos a seguir reaccionando a las hermosas animaciones que hay de Friday Night Funkin. Estoy aquí en la página de Newgrounds, donde han subido todas las animaciones que hicieron por este jam en marzo. Hay un montonón de animaciones, muchas se ven hermosas. Me he guardado para verlas con ustedes. Vamos a arrancar con esta de aquí que se llama Week 7 Woes, creada por el genio de AfroNinja360. Vamos a verla, por favor. Oigan, sí, qué bonito. Ahí está, Boyfriend. Después de haber competido, el update de la semana 7 que sale el día de hoy, dice Dios mío, se emociona. Va a buscar, está Alien Hominita ahí. Ok, esos son personajes de Newgrounds, me parece, ¿no? Estaban los Castle Crashers. El amiguito quiere ver quién va a competir, ¿o qué? ¿Quién va a ser su rival? ¿O qué es lo que quiere ver Boyfriend? Quiere entrar, dice. Ah, quiere que lo carguen para ver, qué buena. Games Portal quiere ir por ahí, se fue al demón. Hay una fresita, ¿por algún motivo? Ok, 8.5. Dios mío, mató a la fresa el hombre, pero ya pasó, todo bien. Ya pasó, ya superó el trauma. Ahí está Pico, Picodrilo. Con sus amiguitos del colegio, el juego de Pico era bueno. Algún día lo jugaremos por aquí. ¿Qué le dijo? No escuché. Bueno, le dijo, te quiero mucho, tal vez. El creador de Newgrounds, me parece que es él. Está Daranmi. Está Isaac, miren, de The Binding of Isaac. O sea, qué hermoso. Ahí está la novia, trae su radio, por supuesto. Está todo preparado, ¿ah? Completado el update. Se va la semana 7. ¿Contra quién competirá? ¿Quién será? ¿Quién será? El hijo, el hermano. Hermoso, me encantó. Me encantó. Qué buena animación, Oigan, qué bonito. Ahora toca esta otra de aquí, que se llama Week 7 Casting. Creada por Chips Go Wah. A ver, Chips Go Wah. Vamos a ver. Se ve hermoso, ¿eh? El casting de la semana 7. Seguimos, seguimos con la semana 7. Vamos a verlo. Qué bonito. Qué bonito. A ver. Es martes a las dos y media de la madrugada. Ahí está el casting. Quiere entrar el Among Us. No lo dejan entrar el Among Us amarillo. Ahí está el de la semana 6, cantando el pezuñín. Eso estuvo más o menos, dice. Solo que déjame chequear con estos chicos. Solo un segundo. ¡Oigan, pezuñas! ¿Alguna idea sobre esto? Entonces chequea esto, este eres tú si eres mi mano y... Están hablando cualquier cosa. Cualquier cosa están hablando. No les importa el casting de la semana 7, ¿eh? ¿Qué es su cariño? Lo que sea, entraste, dice. Ok, esa era la semana 6. Tenemos Game Boy, Lemon Head, el chico con la pistola, Picodrilos. Tienes que estar bromeando, dice. Está bien. Traigan al siguiente, por favor. El perrito. Hermoso. Por favor, que sea el enemigo de la semana 7, por favor. El perro rapero. Oigan. El Lu... La Lu rapera. Hermoso. ¿Se acabó? Ahí está. Semana 7, ¿eh? Realmente entró. Hermoso, me encantó. Oigan, ganó el perrito para la... Se acabó, ¿no? Sí, ganó el perrito para la semana 7. ¡Qué buena! ¡Oigan, qué buena! Ahora vamos a ver este otro de aquí que se llama Flying High. Creado por MR... Perdón, por MMR Blast y por Sanguri. Que está encargado de la animación. Y MMR Blast ha sido el autor de esta hermosura. Vamos a verlo. Pues. Vamos ahí. Qué bonito, ¿eh? Muy bonito el estilo de animación, ¿eh? Ahí está la mamá cantando. Hermoso. Me encanta el arte, ¿eh? Me encanta. Me encanta el estilo. Qué bonito. Está subiendo ahí a Instagram sus fotitos. La noviecita ahí llegó boyfriend, ¿eh? Llegó a cantar. Claro que sí. Rapa, rapa. Camina lentito, pero seguro mientras canta, ¿eh? Tiene estilo este boyfriend, ¿eh? Tiene estilo realmente. Dios mío, ¿qué está haciendo? Está sacando la música de las llantas ahora. No te caigas, amiguito. Tranquilo. Uy, están volando. Esto se puso bueno, ¿eh? Esto se puso buenardo. Se fueron al espacio exterior. Qué genial. Oigan, espectacular la animación, ¿eh? Y la, la, la... No se inmuta la noviecita. Se podría caer al... No se inmuta ella. Rapa. Pau, 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 pau. ¿Qué tal Temón también, eh? Temón. Está cantando el uniso. Ahí, qué genial, ¿eh? Oigan, espectacular. Muy buena la animación. Rebotó a lo Mario Bros. Y justo el carrito se fue al Temón, ¿eh? Miren esa imagen. Qué precioso. Oigan, oigan, precioso, ¿eh? Maravilloso. Cien de cien. La animación. Vamos a ver otra, por favor. Estoy emocionadísimo, ¿eh? Esta de aquí se llama Fresh and Funky por GateKit 3. Usa la música Fresh del juego. A ver, GateKit 3. Sorpréndenos, hermano. Estoy seguro que lo vas a hacer. Oye, GateKit 3. Vamos por allá. Qué bonito. Qué bonito. Son como que... Miren, qué genial es pixel art. Hermoso. Hermoso, hermoso. Pixel art. Estoy incendiando la casa. Este es el diablito. El papá diablito. Oigan, me encanta este arte, ¿eh? Yo soy muy fan del pixel art Oigan. Está muy bien logradito este de aquí. Saca el micrófono. Hora del duelo, ¿eh? Uy, no. Llegó Picodrilos. Llegó el Picodrilos. Ah, están todos. Miren, todas las semanas. Qué genial. La mamá. Ahí. El amiguito de la semana 6. El senpai. El corazoncito. Buenísimo. Oigan. Espectacular. 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 Qué genial, oigan. Espectacular. Me encantó, me encantó. Sin palabras. Buenísimo. Este otro de aquí se llama Friday Night Funkin Cardboard Edition. Ojito con eso. Creado por Crono Pierce. Lo ha hecho con cartones. A ver. Crono Pierce y Blazing Night Stars. A ver esta hermosura. Qué genial. Qué genial, oigan. Cuánto trabajo de haber costado esto. Está animadito, miren. Tiene atrás como que las piecitas que mueven a los personajes. Qué alucinante. Oigan. Oigan, qué. O sea, esto es de la vida real. No lo han hecho. Tiene que ser hecho en la vida real. Miren eso. O sea, porque uno diría. De repente es un programa de edición. No creo, ¿ah? Creo que todo está hecho. O no. No sé, pero está increíble esto. Miren eso. Alucinante. Mucho talento, ¿ah? Cuánto talento. Cuántos animadores talentosos. Realmente en este mundo. Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito, oigan. Qué bonito. A uno lo pone muy contento eso, ¿ah? Ahí está la barrita. Están luchando. Boyfriend está ganándole al Picodrilos. Claro que sí. Pero el Picodrilos no se deja, ¿eh? Él sonríe. Él no pierde la sonrisa, oigan, ¿ah? No la pierde. Oigan. Oigan. No la pierde. Oigan. Qué bonito. Oigan. Qué bonito. Oigan. Qué bonita animación. De cartón. Oigan. De cartón. Sí. De cartón la animación. Qué bonita. Oigan. Qué bonita. Sí. Miren la cara del boyfriend. Cómo canta ese pezuñín contra Pico. Oigan. Qué tal peleón. Cómo luchan ese par de pezuñines. ¿Quién ganará? ¿El de pelo azul? ¿O el de pelo naranja? Yo no sé, pero la paso bien. Oigan. Qué bonito. ¿Qué tal la animación? 10 de 10. 10 puntazos, ¿ah? Qué espectacular. Qué espectacular. Oigan. Vamos a ver otra, por favor. Esta otra de aquí se llama Milf is Intense. Creado por Nairda GS. Este es el de la mamá. Va a ser la animación. La madre es intensa. Se llama este. Esta animación. Qué bonito. Qué bonito. Usa la música del juegal. Dispares. Arranca ya. Espectacular. Los gráficos. ¿Qué? Ven aquí. Uy. Casi la insulta. Pero miren. La novia dice que no. Ok. Viene la batalla. Se molesta, pero le gusta. Le gusta que su yerno, su nuero, ¿cómo se dice? Que su pezuñen, que el novio de su hija sea un gran cantante. Eso le gusta, ¿eh? O no tanto. No sé ella. Una locura. Una locura. Una locura mientras los diablitos bailan atrás. Uy, ¿qué? ¿Qué dijo? Oh, mi Dios, dice. ¿Qué le pasa? Dice. ¿Qué de modo va a explotar ahorita? Realmente es intensa la mamá. Se sentó. Al boyfriend ya no le interesó más. Ya no le interesó luchar. No tiene chance, dice. Perdió. Qué bueno. Un poco complicado ganarle a eso, boyfriend. Te entiendo. Entiendo que te hayas rendido hoy, amiguito. Cartoon by Hadra. Special thanks para The Five Nights. A Friday Night Funkin' Crew. Gracias por mirar. Es hermoso. Gracias a ti por crear esta hermosura, hermano. Este otro de acá se llama Friday Night Funkin' Week Reel. Por Savvy Shaderie. El gran Savvy Shaderie. Vamos a verlo. Pues oigan, qué bonito. Buenas animaciones han tocado el día de hoy, ¿eh? A ver. Es como que va a ser un compilado de las semanas, parece, ¿no? Animado. A ver, vamos a ver. Hecho para Newgrounds, por supuesto. Mi computadora se crashó como 100 veces. Oh, 101 veces. Haciendo esto, ok. Hermoso, miren. Qué genial. Recrea el menú del juego. Muy bonito. Comienza la aventura. Claro que sí. Ok. Ahí está el amiguito. ¿Qué dice? Week. Ah, ya. La semana 1 contra Daddy Dearest. 3, 2, 1. Go. Qué bonito. Ahí está el papá. ¿Qué tal duelazo? Le ganó. Listo. Ya está. Grande. Qué bonito. La semana 2. Spooky Time. Hermoso. Uy, no. Hablan de Lemon Demon, ¿ah? Hablan de Lemon Demon. Picodrilos. Quiero darle la mano. Pasa el tren. Ahí está la mamá. Oigan, está buenísimo, ¿ah? Está espectacular. Hatsune Miku por ahí. A pesar de que no es oficial en el juego, ¿no? Ahí está Lemon Demon. La semana 6. Qué genial. Miren eso. Gráfico pixelarte hermoso. Espectacular. Espectacular. Ahí está Picodrilos. Contento. Contento los dos. El papá y la mamá felices. Lo aceptaron, ¿ah? Lo aceptaron. Oigan, qué bonito. Espectacular. Me encantó. Me, me, me encantó. Me encantó. Muy, muy genial. Muy genial, oigan. Ahora tenemos esta otra de aquí. Se llama Friday Night Fanking Lost Opening. El opening perdido de Friday Night Fanking. Creado por Snackers. Y el autor de la música es Heyo PC. A ver este par de cracks. ¿Qué nos van a regalar? ¿Con qué nos van a sorprender el día de hoy? Oigan, vamos a verlo. Hermoso. Oh, oigan, sí. Oigan, oigan, sí. Es la intro. Como que los presenta a todos con un músico. Un rap ahí medio bravo al fondito. Estamos en la semana cuatro ya, ¿ah? Ahí está la mamá. Be Blue Bab, qué bueno. Hermoso. Faltó la semana seis, nomás, ¿no? Bueno, y la cinco. La navideña. Hermoso, ¿ah? Qué buena, oigan. Espectacular. 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 Simplemente me quito el sombrero que no tengo para felicitar a estos cracks. Muy buenas las animaciones del día de hoy. Ya saben, estoy dejando todos los links de las animaciones que hemos visto hoy día en el video. Así que si quieren ir a chequearlas, si quieren darle amor a sus creadores, por favor, las tienen abajo, ¿ah? Vamos a dejarlo por aquí. Ya saben, si ustedes quieren que sigamos reaccionando a más animaciones de Friday Night Fanking. No se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Evaluna, que dice que hay un mod de Friday Night Fanking de Henry Bertos. Lo voy a chequear. El segundo saludo va para Danilo Espinosa, que nos pide jugar el mod de Maisie. Y el último saludo va para Scott ZX Gamer, que dice, prueba aterraria, pesuñín. Ya lo estaremos haciendo, hermano. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos vemos más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.